...en Dios y de los que dudan de todo. Nadie está solo frente a sus miedos. Nadie está solo en su soledad. Hay alguien que piense en nosotros. Así lo proclama el mensajero. Os ha nacido un salvador. El Mesías, el Señor, no es el hijo del emperador Augusto, dominador del mundo, celebrado como salvador y portador de la paz gracias al poder de sus legiones. El nacimiento de un poderoso no es buena noticia en el mundo, donde los débiles son víctimas de toda clase de abusos. Este niño nace en un pueblo sometido por el imperio. No tiene ciudadanía romana. Nadie espera en Roma su nacimiento. Pero es el salvador que necesitamos. No está al servicio de ningún César. No trabaja para ningún imperio. Es el hijo de Dios que se hace hombre. Solo buscará el reino de su Padre y su justicia. Vivirá para hacer la vida más humana. En él encontrará este mundo injusto, la salvación de Dios. ¿Dónde está este niño? ¿Cómo lo podemos reconocer? Así dice el mensajero. Esto le servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El niño ha nacido como un excluido. Sus padres no han podido encontrar un lugar acogedor. Su madre le ha dado a luz sin ayuda de nadie. Ella misma se ha valido como ha podido para envolverlo en pañales y acostarlo en un pesebre. En este pesebre comienza Dios una aventura entre los hombres. No lo encontraremos entre los poderosos, sino en los débiles. No está en lo grande y en lo espectacular, sino en lo pobre y en lo pequeño. Vayamos a Belén. Volvamos a las raíces de nuestra fe. Busquemos a Dios donde se ha encarnado. Que algunas de esas palabras de este gran teólogo actual se haya quedado en nuestro corazón. Nos ponemos de pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Bueno, pero ahora lo vamos a hacer así. Vamos a rezar el credo y donde lleguemos al momento que dice y se hizo hombre, nos vamos a poner de rodillas para contemplar, para adorar el misterio de la encarnación mirando el nacimiento. Habrá probablemente personas que no se pueden poner de rodillas por alguna razón, pueden permanecer de pie, pero los que sí nos podemos poner de rodillas, por favor lo hacemos. Digamos, juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Porcio Pilar. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que como el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Permanecemos de pie. Exultantes en la fe, unámonos, hermanos, a los cristianos de todo el mundo y oremos por la salvación inaugurada con el nacimiento de Cristo para que llegue a los confines de la tierra. oremos diciendo ¡Te rogamos, óyenos! ¡Te rogamos, óyenos! Para que todos los hombres lleguen a conocer a Cristo, el Señor y se reúnan alrededor del que ha venido a buscar y a salvar a los que están perdidos, oremos al Señor. ¡Te rogamos, óyenos! Para que el Hijo de Dios, que ha querido compartir nuestra naturaleza humana, dé alegría a los que lloran, salud a los enfermos, ayuda a los moribundos y consuelo divino, ayuda a los que en estas fiestas se sienten solos y tristes, oremos al Señor. ¡Te rogamos, óyenos! Para que crezcan nuestras familias reunidas en estas fiestas, la fe en Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro, oremos al Señor. ¡Te rogamos, óyenos! Pedimos por la madrina del niño de este año, nuestra hermanita Rocheli Uquila Ruñez Olmedo, por la familia Olmedo, por los niños que han aceptado ser pastorcitos, pastorcitas, angelitos, que Dios los pade. Cantan muy bonito. Creo que se van a quedar como coro en la iglesia. ¡Qué bonito cantan! Por ellos, roguemos al Señor. ¡Te rogamos, óyenos! Por las familias Fuentes García, Cruz Arbea, Melo Paricio, Melo Cruz, Rendón González. Por todos ustedes aquí presentes, y por toda la humanidad que celebra con alegría el nacimiento de nuestro Salvador. ¡Oremos al Señor! ¡Te rogamos, óyenos! Por el eterno descanso de Juan Ebencio Pérez Rivero, a cinco meses de su fallecimiento, por el eterno descanso de Isaías García Zárate. ¡Rogemos al Señor! ¡Te rogamos, óyenos! Sin duda, hay muchas cosas que traemos en el corazón. Les invito para que en un momento de silencio, cada uno hable a Dios de esas cosas que traen en el corazón. Señor Jesucristo, que por el misterio de la Navidad has querido compartir las fatigas y limitaciones de la familia humana. Escucha las oraciones de tu iglesia y haz que arraiguen nosotros la certeza de que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a ti, su enviado, que vives y reinas. Por los siglos de los siglos, oramos para dar la ofrenda. Digamos juntos, Padre Pueblo, recibe esta ofrenda como signo de gratitud por todo lo que nos das. La doy con alegría para ayudar a mi iglesia. Amén. Gracias por su generosidad. Ahora le vamos a pedir a la madrina, a la pastora y a la angelita que se van a pasar por acá, porque ahora vamos a ocupar el altar. Véganse con su sillita. Aquí, miren. Aquí. Porque para que toda la comunidad vea lo que vamos a hacer en el altar. Eso. Aquí, miren por acá. Sí. 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 Entonámonos un canto de ofertorio. La Cbóla. La Cbóla. Escaparina. La Cbóla. La Cbóla. La Cbóla. ¡Gracias por ver el video! 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 Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Florencio Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios. Su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir... Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!